¡Súper Raúl! Me voy a arrancar la pata si no me quitan esto Tranquis, conociendo a Luis estamos en el lugar ¿Qué hubo Rafi? Es el mismísimo valedor rey del carnaval Nico, Pedro, ¿qué onda familia? ¿Dónde estabas escondido, Manu? Creí que ya eras plumero ¡Aguanta! ¡Rebobina! ¿Qué no es el calabaseado de la jaula? Nuestro curso de galanura sí que le sirvió ¡Qué golosote! Este nos salió picudo ¿Estabas en el bote y ya la traes de un ala? Quiero ser como tú Ay, no, no, no es lo que creen, solo estamos encadenados Oye, ¿no te estoy juzgando? Eres extremo Exacto Estamos buscando a Luis, ¿lo han visto? Sí, así es, pero ustedes no porque ya se peló Tomó el tranvía hacia el taller ¡Uy, chala! Relájese, mi princesa, tomen el siguiente Sí, es tiempo de pasar al siguiente nivel ¿Pero qué tiene de malo este nivel? No manches, este no sirve El siguiente es el nivel Hay que mover la jolita Sí, órale No, espera, au Venga, tórtolos, están en río Hay que gozarla Con el jungia Ya cayeron Bienvenidos al paraíso ¡Qué pachanga, eh! Este es el lugar más prendido que he visto A pesar de que no está nada limpio que digamos Estás bien loco Todo lo que dices son vaciladas ¡Yaín, galera! Todos pongan atención Rafita trajo a unos invitados que no son de aquí Y vamos a ofrecerles una pachanga Porque la verdad no salen mucho ¡Ay, ay, 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 ay! Todo el mundo levanten las salitas Y aplaudan con toda su fuerza Aplaudan, aplaudan Aunque las alas desardan ¡Ay, ay, 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 ay! Party in Ipanema, baby I wanna party I wanna summer I wanna party I wanna summer I wanna party And live my life I wanna party And fly I'm a fly Fly just like a bird But you are a bird Oh, yeah, you're right So let me fly just like a rocket Okay I'm so high Where I need to come down By oxygen Hey Cause once we started, baby Ain't no, ain't no stopping in Hey Cause I just wanna live my life And party Hey All I want is to be free And rock my body Okay And around the world And I wanna live my life In Rio Cause Rio Cause Rio, real life I wanna party I wanna party I wanna party Hey, chile blue And fly I'm not samba Samba master Master, 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 master Master Push out sound from my ghetto Blaster, 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 blaster You dance fast, but I dance fast Hey, that is blue ¿Qué es lo que dices? ¿No la has oído, Rafael? No, pero la he visto Deja que fluya el galán Ataca No, pero la he visto No, pero la he visto I wanna party 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 And live my life I wanna party Party And fly Hey, 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 hey Ah, hey, 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 hey ¡Hé, hé, 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 ¡Ah!